Casi toda la fila de invitados especiales en la audiencia general estaba ocupada por miembros de la misma familia. Vito y José Ignacio han viajado a Roma desde Madrid, España, con sus siete hijos para celebrar su 25 aniversario de bodas con el Papa. Dicen que les impresionó la paz que sintieron tras el encuentro con Francisco. Como tengo tantos hijos, siempre estoy aturullada y siempre pido paz al Señor. Dios mío, dame paz. Pues yo he estado con el Papa y me ha transmitido paz. En este mundo tan aturullado en el que vivimos parece una tontería, pero que te transmita serenidad y paz. Regalaron al Papa una medalla de la Virgen del Rocío, pues se casaron justo ante esa imagen especial. Y entonces nuestra hija Almudena, la pequeña, le ha regalado la medalla al Papa. Le estaban aquí mis hijos buscando alguna utilidad a la medalla, decían pues para llevarlo del Papa Móvil. Le han explicado también esto. Bueno, ha sido un rato entrañable, sí, muy entrañable. Vito recuerda la emoción que le causó el encuentro con un Papa cuando era niña y ha querido esa misma experiencia con sus hijos. También mis padres, a los 25 años de casado, nos vinimos aquí. Yo soy la mayor de 10 hermanos. Y los celebramos también en Roma y con Juan Pablo II, que nos recibió. Y ha sido como repetir también lo mismo. Y fue como un momento muy importante en nuestras vidas, de mi familia, bueno, de mis hermanos y ahora con mis hijos. La familia asistirá a otras actividades del Papa durante su estancia en Roma, pero conocerlo en persona ha sido una experiencia que no olvidará. Un placer. Gracias. ¿Te gustaría ver al Papa de cerca y no perderte nada? Descarga ahora mismo en tu celular la aplicación ROM Reports. Hay versiones disponibles para iPhone y Android, en español y en inglés. Recibirás cada día en tu celular las mejores imágenes del Papa Francisco, su homilía diaria. Sus viajes por el mundo, sus encuentros con líderes, sus gestos de misericordia con los más necesitados. Todo esto en formato breve y directo, en videos cortos que puedes ver estés donde estés. Entra ahora en tu celular y descarga la aplicación ROM Reports. Y sigue a todas partes a nuestro Papa Francisco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!